hola buenas tardes que hay buenas tardes a los que estáis en este lado del atlántico y buenos días a los que estáis en los países de sudamérica al otro lado del atlántico ok para qué estamos aquí hoy vamos a hablar o intentar explicaros mi punto de vista basado en mi experiencia de lo que yo entiendo por una buena planificación de ventas y de operaciones y sobre todo de uno de los procesos más conocidos en este sentido que es el ese el tan nombrado es en uv vale poco antes que nada quería hacer una presentación presentación personal soy pablo pablo adán y zorres he trabajado llevo pues echando cuentas unos más de 25 años trabajando en la cadena de suministro he estado fundamentos últimos 15 años más o menos como director de planificación como director de supply chain tengo experiencia y podéis ver a la derecha los logos de las empresas donde donde he trabajado experiencias internacionales con entornos muy diferentes marco ahí multiculturales y multidisciplinarias en diferentes industrias en el gran con gran consumo en alimentación como es parmalat en tabaco que es de la parte de logista que es operador logístico de todo lo que es el tabaco en españa con una red de clientes de más de casi 80.000 puntos de entrega en el mundo de las bebidas espirituosas de la mano de de viajeo que como sabéis es número uno a nivel mundial y fabricante distribuidor y luego cambio totalmente radical porque entre en el mundo de las de las industrias químicas barra minería de la mano de maxim y por último que es lo que estoy haciendo ahora como en ferro blog que es también podría es también industrial ahora os nombré un poco qué es lo que lo que estoy haciendo y por supuesto como docente en el instituto europeo de posgrado algo que me aporta grandísima satisfacción porque es algo que siempre he querido hacer ahí es marco para que me conozcas un poco más mis motivaciones siempre me ha gustado ser y me motiva a ser parte activa de la constante transformación que las empresas están haciendo y más en los últimos 15 15 años y ahora y a raíz del dichoso hobbit toda transformación que se está haciendo necesito trabajar en equipo necesito desarrollar me gusta desarrollar el talento acepte de las personas involucradas en los procesos e involucradas en las personas me gusta saber que todas las acciones que estoy haciendo tiene un impacto en la en las compañías en los resultados de las compañías y bueno por las empresas en las que estoy en las que veis tengo gran orientación hacia el cliente y hacia el consumidor como formación bueno pues tengo un bba en international business y por la universidad de sant thomas entonces un poco un poco un poco sobre mí quería utilizar esta introducción para empezar a hablar de que es la planificación y como yo lo he vivido veis ahí una serie de empresas totalmente distintas en industrias absolutamente diferentes con tipos de clientes muy distintos y en cada una de ellas aún siendo muy distintas entre ellas y así como los sectores en los que se trabajaba desde el punto de vista de planificación y del s&p hay muchas cosas en común a lo largo de esta presentación que no es muy larga y simplemente puesto notas para apoyarme en lo que os quiero comentar basado en experiencias más que en la teoría teoría está en los libros y la teoría sobre teorías y escritos sobre s&p hay 250.000 vale entonces lo que voy a contaros es basado fundamentalmente en mis experiencias en parmalat bueno en parmalat empecé y el mayor recto desde el punto de vista de planificación era el trabajar con productos refrigerados con fecha de que se producían en el norte de italia con fecha de caducidad muy corta 30 35 días donde la planificación de la demanda era crucial así como la logística que no podías tenías que enganchar perfectamente porque perder dos días desde que productos era producido hasta que se cargaban los camiones era perder prácticamente un 8 un 10 por ciento de la vida útil del producto con lo cual ahí tenía un challenge con el cual reconozco que era en ocasiones se sufría mucho vale y ahí pasé a logista es operador logístico lo puedo dejar un poco margen y luego paso a diajeo entro en diajeo digo bueno me he librado de las fechas de caducidad claro pero tienes otros retos desde el punto de vista de la planificación claro es gran consumo productos alto valor estás presente en toda la gran distribución a nivel nacional tanto en españa como como en portugal trabajas con unos niveles de servicios súper exigentes que están no pueden o no deben estar por debajo del 99% trabajas con lo que se llama el flujo tenso con lo cual el tener una buena planificación desde el punto de vista de la demanda desde el punto de vista de la de la distribución barra logística es crítico vale porque si no además trabajando con la gran distribución puedes tener penalizaciones considerables si estás fallando ok o no vas al servicio con el cual te has comprometido vale y luego fundamental porque tienes una agenda loca en la cual constantemente se están metiendo productos de innovación por buscar ser más flexibles por intentar llegar mejor al consumidor que tienes que manejar de una manera especial especial porque si no te van quedando en el almacén restos de nuevos formatos son nuevos sabores que a la vuelta de unos años o unos años son dos años que pasa nada tienes un inmovilizado con el que tienes que tener mucho cuidado con lo cual ahí también tenías otro tipo de peligro y debería ser el foco fundamental en tener una buena planificación de la demanda vale de ahí pasó a maxam maxam es el es el es la empresa en estos momentos debe estar el número 4 4 5 a nivel mundial de productos de explosivos para minería y ahí bueno tenías una serie de challenges desde el punto de vista de la planificación la planificación de la demanda per se no era excesivamente complicada eh porque bueno las 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 explotaciones mineras tienen todo bastante bien marcado pero claro estás entregando eh los productos en los sitios más recónditos del mundo las minas están lejos no los siguientes con un ejemplo que pues simplemente a vosotros os será muy familiar nosotros estamos dando servicio a a las minas de mer en el desierto de de atacamá y hacer llegar ahí los productos es complicado con lo cual el la unión entre la planificación de la demanda y la planificación de los transportes es crítica y más teniendo en cuenta que eh estás moviendo explosivos que es un producto que eh aún pagando unas cantidades ingentes y unas barbaridades por el transporte nadie quiere en unos puertos nadie te quiere recibir te dan una ventana de descarga de seis horas y a las seis horas hayas acabado o no hayas acabado de descargar el barco tienes que salir del 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 muelle vale con lo cual de nuevo la planificación es absolutamente absolutamente crítica y luego es crítica porque cuando tú estás moviendo explosivos entonces haciendo explosivos para minas abiertas tú lo que estás moviendo son por así decirlo los ingredientes que es lo que tú inyectas en los barrenos vale hay una serie de productos que pueden lo materias primas que pueden representar el 30 40 por ciento del volumen pero hay otros productos químicos que son los que bueno hacen que todo aquello reaccione como tiene que reaccionar que puede suponer un 2 por ciento de todo aquello de todo ese producto pero si tú fallas en ese no puedes realizar las voladuras eso significa que paras la mina si paras una mina puede haber penalidades o penalizaciones mejor dicho de cientos de millones de dólares por 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 día que tengas una mina parada en una mina están trabajando tres mil cuatro mil personas es decir de nuevo la planificación es crítica de ahí paso a ferroglop que es donde estoy actualmente en ferroglop estamos somos productores y comercializadores y comercializadores de commodities de ferro de ferro aleaciones en desilicio metal que son la materia prima para fabricar el acero es decir de nuevo una tensión considerable porque no puedes fallar y parar empresas o clientes con un como como un acero orbital que son una producción de acero común en todas ellas y os lo he remarcado es crítico tener una buena planificación de la demanda luego ya el resto aguas arriba y aguas abajo ya ves cómo lo puedes ir organizando y adecuando al sistema oa las necesidades de la compañía pero críticos tener ese proceso transversal y es un proceso como el del s no vale dicho esto como como introducción aunque sé que me ha alargado un poco que vamos a ver hoy yo creo que intento explicaros un poco qué implica y qué es ese proceso de planificación del s no pi cómo implantarlo con éxito cuáles son las principales barreras en las que en la vida real nos podemos encontrar y nos encontramos a la hora de implantar estos procesos sobre todo a la hora de ejecutar y luego cuáles son sus sus beneficios y cómo cómo asegurar que se mantenga en el tiempo que para mí eso es lo más lo más complicado de todo poco aquí os pongo quiero marcar todo lo que os he dicho anteriormente es decir bueno pues dentro de lo que llamamos planificación está la planificación de la demanda la planificación de los requisitos de distribución de los abastecimientos del inventario del producto terminado del inventario de las materias primas la planificación de las producciones los requisitos de logística etcétera etcétera todo eso como marco son 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 planes que dependen unos de otros pero todos tienen una algo en común que es que todos vienen de la previsión que hacemos de ventas o de la previsión de los clientes vale lo primero que debemos hacer y que te está marcando el s no pi es decir oye yo basado en una planificación de ventas aguas arriba yo tengo con esta planificación de ventas tengo que ir o podré o tendré que planificar la producción y en función de la producción que yo vaya a realizar haré esa compra o esa planificación uno de materias primas dos tengo que ser capaz de saber si las líneas de producción que tengo son las correctas y van a ser capaces de producir aquello que necesito y tres sobre todo cuánta mano de obra necesito y aguas abajo bueno tengo que ser capaz con este procedimiento de desde el punto de vista logístico organizar todo el transporte en muchas ocasiones son transportes multimodal por tren barco camión etcétera etcétera para llegar a los puntos de venta cuando yo he acordado o según los requerimientos de los de los clientes vale esto es un poco porque la importancia que tienen todas las las planificaciones que podemos ver en lo que llamamos el proceso de planificación integrado vale esto es un poco el un chat para mostraros forma gráfica bueno pues necesito figuras que intervienen en esta planificación vale que cubre el procedimiento del S&OP que es el sales and operation plan está la parte proveedor materias primas fabricante distribuidor y el y el retailer y tenemos que ser capaces de en función de esas preguntas que vemos ahí arriba cuánto vamos a producir cuándo vamos a vender y cuánto vamos a vender etcétera etcétera organizar el flujo del producto y abajo marco lo que debería ser el flujo pero el flujo del producto y el flujo de la información en este caso es es crítico también vale porque tenemos que planificar de forma yo diría principio porque tenemos que planificar y luego ha añadido de forma unífica aquí es como dos dos fotos ilustrativas primero tenemos que asegurar la disponibilidad de los recursos adecuados vale tenemos que asegurar que no gastamos más ni gastamos menos o menos siempre se puede gastar pero manteniendo un nivel de calidad y un nivel de servicio ok tenemos que ser capaces de completar los proyectos a tiempo de identificar los riesgos con suficiente antelación y determinarlos los resultados otros pongo aquí dos dos ejemplos muy claros esto es un gran consumo en la parte superior derecha es decir cuando todo es una cabecera o góndola en una gran superficie hay un trabajo anterior de meses yo recuerdo un viajeo que para las cabeceras que hacíamos con las marcas como un johnny walker o un jb un smirno o un bucanans tú tienes que negociar básicamente las campañas de navidad empiezan a negociarse en marzo en marzo ya tienes que estar planificando a seis meses vista no solamente con la venta en botellas sino en determinados formatos para hacer esos en ocasiones los llamamos los display parents vale hay un trabajo de planificación mínimo de seis meses ok todo esto lo tienes que lograr o se puede lograr a través de un proceso que sea transversal porque influyen ya lo veremos o más que influir entran a jugar todas las funciones desde marketing customer marketing desde finanzas comercial producción si me dijo algo más vale cuál es el objetivo todo esto es bueno pues ser capaces de prever algún problema algún riesgo o alguna oportunidad para llegar a esto para lo cual la compañía pagado que es tener el producto a tiempo en el momento adecuado en el mínimo con el mínimo coste posible y abajo a la derecha y bueno lo he querido dejar en inglés porque esta cual es bueno pues aquí estaba por aquel entonces años atrás como como presidente de viajeo en asia pacífico lo que él comentó y lo ponemos como ejemplo en día feo era que lo que él esperaba de lesión y era un mejor manejo del riesgo vale y reducir las sorpresas de último tiempo de las sorpresas del último minuto comentaba que en el 2013 sus su planificación financiera estaba diciendo que sus resultados en hacer van a ser de más cinco millones cuando a tres semanas y tres semanas más tarde le confirmaron que tenía un riesgo de 15 millones demasiado tarde para buscar una posible solución a nivel global es decir cubrir desde desde otro unidad de negocio o desde otra región ese cap que él tenía o es decir ese cap que él tenía en su en su región y y sobre todo desde un punto de vista no haber podido dar visibilidad al al management de la de o al borde de la de la compañía vuelvo a hacer hincapié en algo que es para mí fundamental que es el S1P nos tiene que ayudar a prever con suficiente antelación los riesgos y las oportunidades de alcanzar los objetivos de la compañía vale en cuanto a ventas en cuanto a costes en cuanto desde el punto de vista de producción desde el punto de vista de logística etcétera para que para buscar posibles alternativas planes ves etcétera etcétera vamos allá un poco un poco más en detalle que es que es todo esto del S1P en S1P definiciones de la S1P hay 200 en la red y de alguna manera las conocemos muchos ok a mí me gusta decir que es bueno es un clásico es un proceso de planificación que debe de ocurrir de forma periódica generalmente cada mes es un proceso multifuncional es decir es un proceso absolutamente transversal yo creo que es el uno de los procesos más críticos dentro de la mayoría de las compañías no importa que sea por un ámbito nacional o internacional vale es absolutamente transforme transversal porque implica a distintas áreas como es marketing ventas la cadena de suministro fabricación finanzas y cada uno tiene su rol vale y todo tiene que estar hecho para dirigir de para dirigirnos en una única dirección y un objetivo único vale esto es absolutamente crítico los objetivos podemos ver ahí el tener un único plan en toda la organización aquí hago un hincapié porque hay muchas veces que en las en las los alumnos en las en las clases o los en los másters me preguntan en ocasiones claro leen la teoría y dicen pero esto es fácil esto es esto tiene todo el sentido del mundo que qué dificultades hay luego te encuentras que en la vida real y todos hemos vivido no siempre en una organización todos andan mirando o están mirando los mismos objetivos el objetivo último suele ser el mismo por la forma de llegar al objetivo último no es siempre es igual con lo cual uno de los objetivos es la alineación desde el minuto uno de los diferentes funciones que hay que romper lo que se conoce como trabajar en silos es decir yo tengo yo trabajo en finanzas y miro mis objetivos de finanzas trabajo en ventas y quiero vender x unidades y si enviarlo cuesta un poco más o un poco menos mira yo tengo que llegar a este número de ventas no hay que llegar a este número de ventas pero cumpliendo determinadas cosas porque al final si no ponemos en riesgo al objetivo último de la de la compañía ok hay que incorporar lo veremos después un poco más tarde la responsabilidad en el proceso de planificación es decir que se haga de una manera consistente que se haga con unas responsabilidades de saber quién hace qué de forma absolutamente clara y respetarlo y ser consecuente con esas decisiones que se que se que se que se toma y el objetivo y vuelvo a remarcarlo porque para mí es crítico es el identificar esos problemas a tiempo el poder escalar los para tomar las decisiones correctas los las responsabilidades de cada rol es decir cuál es más importante pues cada cuál es más importante es decir el del imán planner lógicamente es el que hace el que hace más el trabajo de fondo de bien de trabajar la demanda la demanda de ventas el tener ese el conseguir esos inputs desde el equipo del equipo de ventas el tipo de marketing de los planes promocionales que tienen o de las ventas que van a ver el ser capaz de desagregarlo lo que es a nivel de marca a lo que es nivel de producto os pongo un ejemplo yo recuerdo muchas ocasiones en el viajeo el director comercial de españa ha tenido un mes en up y muy bueno hemos acertado en el forecast a un 98 por ciento ya es verdad pero yo le decía ten en cuenta que lo que nosotros producimos no es johnny walker lo que yo tengo que pasar a la planta de producción es johnny walker en formato 70 en el formato de un litro en el de medio litro la miniatura 05 el formato de plástico vale entonces cuando según vas desagregando va siendo hacia abajo es más complicado acertar entre comillas ese pronóstico y luego es importante lo puedes hacer a nivel de cliente perfecto pero es crítico también hacerlo a nivel de punto de entrega no yo ahora mismo en ferro blog la producción de los de las como vemos las ferroleraciones es relativamente sencilla ojo es muy costoso y tenemos por ahí ciertos problemas ahora que nombraré vale pero es movemos el volumen que estamos moviendo es más de un millón de toneladas al año con lo cual tienes que andar con mucho cuidado para producir ese producto allá donde se va a entregar porque mover muchas veces podemos mover 500 toneladas toneladas o 5.000 toneladas es mover un montón de camiones y entras en un montón de costes que si tienes una buena planificación los vas a evitar vale la cadena suministro pues tiene un rol también os podéis imaginar crítico fabricación también finanzas para mí finanzas tiene un rol dentro del senupí absolutamente crítico y os pongo un ejemplo en todas las multinacionales que siempre el rol o el peso que tiene finanzas es es bastante grande y en esto estaréis todos de acuerdo conmigo vale porque digo que es tan crítico porque en el momento en el que finanzas empieza a utilizar los resultados del senupí es decir la esa previsión de ventas la empieza a utilizar para hacer sus estimaciones financieras o sus estimaciones de cierre de año fiscal el proceso cobra muchísimo más peso dentro de la compañía y os pongo un ejemplo yo estuve cuatro años en miami trabajando para la dirección norteamérica y mi responsabilidad era el director de planificación de centroamérica caribe y bueno del mercado de latam salvo algunos países vale fuimos implementando fuimos el diseño y la implementación a nivel país pero hubo un momento que teníamos que consolidarlo a nivel de región porque casi todas las plantas o el 100% de las plantas de scotch como de whisky os podéis imaginar estaban en el reino unido en scotch vale a la hora de hacer esa consolidación funcionó bien los primeros meses pero hubo un momento que yo ya avisé a finanzas final diciendo oye ya puedes coger en lugar de cada vez que necesitas los números o las previsiones de venta para hacer tus previsiones financieras en lugar de llamar a cada uno de los países para que te den sus estimaciones puedes entrar en el sistema que teníamos que en aquel momento era trabajamos con sap el módulo de de apple y puedes agarrar de ahí el forecast para hacer tus previsiones eso dio un giro al proceso de 180 grados porque porque todo el resto de departamentos o de funciones se dio cuenta que aquello que se acordaba en el snupi era el número que luego finanzas iba a reportar con lo cual ya no valía decir que es uno de los problemas y es una de las razones por las cuales en ocasiones se falla o fracasa el modelo ya no se puede decir oye yo creo que voy a vender 10 pero a los planners les voy a decir 12 porque si me aseguro la disponibilidad de mercancía si tú pones 12 en el sistema finanzas va a tomar ese número ese 12 y te va a pedir luego responsabilidades en función de ese número con lo cual eso ayudó enormemente a afianzar el proceso dentro a nivel de mercado y sobre todo que generase mucho más bueno que generase mucho más interés y la necesidad de trabajar como estoy diciendo con ese número único el horizonte bueno esto lo he puesto porque y perdonad porque algunas están en inglés pero creo que se entienden bastante bien es donde colocas el snupi bueno aquí vemos ahí que están en la parte estratégica la parte táctica y la parte operacional el snupi que es la que aparece ahí en azul más oscuro es de los únicos procesos que unen las tres ¿por qué? porque cuando hablamos de esa planificación de la demanda lo vemos o lo tenemos que ver y también comentaré algo después desde un punto de vista de horizonte no podemos forecastear si se puede decir solamente los próximos dos meses que eso en ocasiones pasa yo lo he oído toda mi vida es que no sé cuánto voy a poder vender es que dependo de muchas cosas de las promociones de los clientes perdona de las promociones y acciones de los competidores de los consumos de si hace frío o si hace calor etcétera pero al final del día siempre les digo lo mismo desde el punto de vista de producción tú no cambias una línea de producción en dos semanas ni en dos meses tienes que dar más visibilidad los encargados de traer ese número fundamentalmente marketing y ventas yo les decía si tú no me das el número si no acordamos un número lo voy a poner yo es mucho mejor que lo pongas tú o que lo traigas tú porque tú me vas a traer un conocimiento del mercado y de qué está haciendo la competencia y de cómo está yendo la venta los puntos de venta mucho mejor del que yo tengo ¿vale? entonces de ahí que haya que forzar y para mí es un es un es un es un must si me permitís la expresión el hacer el forecast mínimo 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 seis meses los suyos son 12 meses ¿ok? y el SNUPI por eso he marcado esto si hacemos esos 12 18 meses es lo que está marcando vas a mirar la planificación a nivel de semanas de meses así de año o año y medio ¿ok? todo esto no os preocupéis que no voy a entrar aquí ¿vale? pero esto es un poco tenemos el proceso y el proceso tiene que haber un flujo de reuniones y un flujo de información basado sobre una matriz de decisiones ¿vale? ¿qué es esto de la matriz de decisiones que mucho lo habrás lo habéis oído hablar porque hay varios modelos aquí he puesto uno que suele ser más corriente que es el del rapid al final todos tienen un denominador en común que es saber quién hace qué o cuál es el papel de cada uno de los asistentes a esas reuniones saber quién en cada una de las reuniones quién es el que decide quién es el que recomienda quién es el que realmente lleva a cabo la acción quién es el que trae los inputs de la de la de la información entonces cada uno tiene que tener claro su rol y tiene que tener claro quién es el loner de la reunión y tiene que tener claro quién decide eso es crítico con esa base pintas un un flow ¿vale? aquí he puesto uno como otros muchos y os cuento esto es parecido al que yo podía tener en diageo y en max ¿vale? hay una parte inicial que es el demand review donde revisas la planificación de ventas luego tienes el product management review con esto tienes lo que llamamos el baseline forecast es decir un forecast al cual tú ya le has añadido los nombrados building blocks es decir tú tienes un forecast base y en función de las promociones y las inversiones que hay desde el punto de vista de ventas y marketing vas a generar una venta accional que lo vas sumando a ese forecast base que sería el que sería lo que tú venderías si no hicieses ninguna promoción ¿de acuerdo? y con eso tienes un forecast a partir de ahí lo tienes que pasar por el filtro de supply es decir desde el punto de vista de supply de producción fundamentalmente ver si hay suficientes capacidades desde el punto de vista de las líneas de producción de disponibilidad de materias primas etcétera y con eso generas ya lo que se llama el forecast revisado un sitio llamado el unconstrained forecast ¿ok? que es el que llevas y enfrentas al budget anual o al presupuesto anual para decir si tienes un riesgo o una oportunidad ¿vale? esto debe ser hecho para mí también es un must en volumen y en valor el objetivo último no es decir a la parte ejecutiva de la compañía tenemos un riesgo de tantas mil cajas versus el objetivo del año o el budget tampoco es decir tenemos un riesgo de dos millones de bit perdona el objetivo es decir tenemos un riesgo o una oportunidad de X millones de bit porque al final lo que cuenta es el dinero que vendemos la caja que vamos a hacer y el epita que vamos a generar ¿vale? con lo cual ese tiene que ser ese ese objetivo último que os estoy comentando entonces este es el flow a partir de aquí se puede simplificar el modelo que hoy tengo ahora mismo que estamos implantando en el ferroblock es mucho más sencillo al ser una commodity no hay de un producto industrial no hay promociones ¿vale? con lo cual toda la parte del building blocks de promociones bueno pues no existe pero como os decía antes esto es una industria totalmente distinta a la que yo conocía de Diageo la base es la misma porque es fundamental trabajar en la demanda de los productos en la demanda que nos dan los clientes pero esta es más sencilla porque no no hay promociones no hay un dos por uno no hay una cabecera etcétera etcétera que lo podéis entender sí que hay una ante una reducción en el precio obviamente vas a generar más demanda pero generas una demanda que en ocasiones lo que vas a hacer es generar stock en el cliente porque no vas a producir el cliente no va a producir más ágil ¿vale? entonces eso ya son las peculiaridades de cada uno de cada una de las industrias en las cuales se mueve pero repito hay muchas cosas en común y el trabajar con una matriz de decisiones para mí es que no importa en qué industria estés esto es válido para muchos procesos ¿vale? pero sobre todo en procesos como el S&P que son procesos claramente transversales donde juegan entran a jugar muchos departamentos o muchas funciones es crítico saber que aquí decide el director comercial aquí el director de marketing aquí el director de supply y aquí el director de finanzas ¿ok? el resto es puro sentido común dejar bien claro quién tiene que participar los lo que se tiene que discutir en cada una de las reuniones ¿vale? no cuestiones de tiempo no voy a entrar en mucho más detalle pero creo que queda claro ¿claves para el éxito? bueno tan sencillas o tan complicadas como esto seguir el proceso crítico como en todas partes yo aquí pongo el tener un proceso ad hoc es decir no vale tomar un proceso y que se os pasa en ocasiones en muchas ocasiones cuando estamos con el diseño del proceso lo pintamos bastante generalizado ¿vale? yo pinté uno muy generalizado para implantarlo en en lata pero luego cuando iba aterrizando cada uno en cada uno de los distintos países tuve que hacer una serie de de cambios o de modificaciones ad hoc por las realidades de cada país pero manteniendo siempre una serie de puntos que eran innegociables ¿vale? la clave del éxito para mí es tener ese proceso ad hoc para cada una de las reacciones pero con unos basics que son inamovibles la parte de people o de gente lógicamente tienes que tener gente formada con una serie de conocimientos en la cadena de suministro dentro de Serupi yo siempre digo que es fundamental lo que llamamos en muchas ocasiones las soft capabilities o la capacidad o la capacidad de negociación es algo que es la capacidad de saber interactuar con distintos con distintos departamentos porque es un proceso vuelvo a decir transversal y tener una herramienta hay sitios donde se hace con Excel pues así que no se pueden permitir determinadas herramientas el Excel pues todos sabemos que para algunas cosas son muy buenas pero al ser muy poco robusta puede ser un verdadero horror siento la expresión ¿vale? lo que marco abajo son los sponsors yo os pongo un ejemplo la primera vez que lanzé el S&P fue en Diageo España a nivel local que luego lo hice a nivel regional y fallamos estrepitosamente y lo aprendimos luego porque inicialmente oye teníamos el proceso nos lo habían pintado desde Londres tuvimos una serie de reuniones con cada una de las funciones explicando el rol el por qué sí el por qué no etcétera etcétera arrancamos al cabo de tres meses aquello se fue desinflando y cinco meses más tarde no quedaban nada ¿en qué fallamos? no tuvimos los sponsors no tuvimos el sponsor el sponsor del comité de dirección o sobre todo del que en aquel momento era el director general ¿vale? con lo cual empezamos a implantarlo a un nivel inferior al cual debimos hacerlo y por eso quedó diluido bueno no pasó nada las cosas pasan hay que levantarse aprendimos la lección volvimos a rediseñar algunas cosas y empezamos a presentarlo y lo presentamos lo hemos dicho al director general de la compañía él bueno pues hizo determinados cambios challengeó hizo reto algunas cosas quiso mover algunas meter el lápiz que decimos en español ¿vale? a partir de ahí hasta el último le grabamos un vídeo explicando a la compañía el por qué un vídeo con un celular ¿eh? nada si es sencillo explicando en cuatro minutos el por qué había que creer en el SNOP qué es lo que iba a traer la compañía y qué era lo que él esperaba del resto de funciones a partir de ahí volvimos a presentarlo a las distintas funciones como tenemos un sponsor todo funcionó y funcionó bastante bien y luego marco la nueva versión al cambio hay muchas compañías en las cuales hay adversión al cambio hay gente que dice llevo 15 años trabajando de este modelo ¿por qué voy a meter el SNOP? si no me va mal ¿vale? y luego pongo el horizonte del tiempo es fundamental como marcaba antes el ser capaces de hacer un forecast y el SNOP te lo marca mínimo 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 con seis meses y para mí los suyos son 12 ¿vale? porque si no es que no vas a a darte cuenta de los problemas que te pueden que te pueden venir debilidades o principales más que debilidades cosas que suelen ocurrir desde luego cuando aquí en la parte derecha podéis ver el famoso trabajar en silos de nada ayuda porque este proceso es transversal y si cada uno de estos funciones o equipos sigue trabajando solamente para y por sus objetivos no va a funcionar pero vamos yo creo que en estos casos no va a funcionar ni en SNOP ni en otros muchos procesos de compra ¿vale? y luego pintado también lo habréis visto en ocasiones la famosa espiral es decir todo puede empezar porque la organización al principio lo implanta porque lo ha oído sabe que eso aporta valor sabe que lo tiene que tener pero si la organización no le ve el valor a continuación los líderes de las reuniones que son los que tienen que tomar las decisiones empiezan a no asistir a las reuniones porque dicen que tienen otras reuniones más importantes al final de todo esto bueno pues el SNOP se convertirá en un proceso pongo ahí vacío que no aporta nada y a la vuelta a seis meses de vuelta al trabajo y a la forma de trabajar que hemos tenido ocasiones con lo cual es importante que desde arriba se entienda el valor y sobre todo algo que yo siempre he pedido a los equipos de dirección y como parte de tipo de dirección es el ser consecuente con esto es decir si queremos trabajar con un SNOP tenemos que ser consecuentes y trabajar con un solo número no podemos trabajar con dos números no podemos trabajar con el número un forecast de venta pero luego para los reportes de finanzas a la central manejo otro número porque porque es que entonces irías y complicas mucho al resto de la organización ok un buen proceso de planificación bueno pues aquí de forma bastante sencilla pues bueno se debe mejorar la gestión de la cadena de suministro la optimización de los stocks debe ayudar a vender más para mí esto es clarísimo si planificas mejor vas a ser capaz de producir a un coste de una manera más eficiente vas a poder bajar los costes los costes de producción vas a por lo tanto vas a aumentar tu margen o vas a reducir el precio manteniendo el mismo margen y puedes vender más y vas a ayudar a tener más ganancias en la cuenta de resultados y todo esto bueno pues obviamente tiene que estar bueno pues unido unas piezas con otras aquí nombro un poco más pero sobre todo lo que quería hacer que hincapié es en la parte inferior es decir si todo esto nos va a ayudar a planificar mejor la consecuencia la consecuencia la conocemos todos vamos a ser capaces de trabajar con menos nivel de stock esto va a impactar en el working capital crítico en todas las compañías porque va en línea o va parte de la generación de caja ¿ok? si somos capaces de reducir los cambios en la planificación va a impactar en los costes va a impactar en la reducción de costes y por lo tanto en la cuenta de resultados en la P&L lo mismo con la reducción de los obsoletos lo mismo va a ocurrir con la reducción de las roturas de stock y va a impactar no solamente en las ventas sino también en el para mí súper importante el servicio al cliente es crítico que tu cliente crea en ti sepa que se la puede jugar no le vas a fallar en el servicio etcétera etcétera si eres capaz de reducir las entregas urgentes lógicamente vas a reducir costes de logísticos y vas a impactar en la P&L y lo demás ¿ok? esto sería un poco todo lo que es el proceso ¿vale? un poco es el flujo de la información es el flujo de las reuniones no vale saltarse reuniones es el que cada uno tiene que saber qué rol juega dentro del proceso cuándo él tiene que dirigir perdona qué decidir sí o sí tiene que suceder de forma regular ¿ok? pero ¿cómo podemos controlar todo esto? hay muchas organizaciones que esto supone en ocasiones contratación de gente una inversión en CAPEX porque tienes que comprar determinados equipos perdona o software que te lo controle etcétera pero ¿cuál es el retorno de esta inversión? ¿vale? el retorno de esta inversión es fácil decir vamos a vender más pero ¿cómo lo miro? vamos a mejorar el servicio sí muy bien pero ¿cómo lo miro? el famoso show me demone ¿vale? entonces para esto tenemos que poner una serie de mediciones de control la importancia de medir es crítica o sea lo que no se mide no mejora lo que te están midiendo de forma regular te están obligando o tú te vas a auto obligar a mejorar ¿ok? ¿el por qué no medimos? bueno pues en ocasiones es falta de tiempo en ocasiones pienso que es una pérdida de tiempo hay gente que piensa que es para que me controlen etcétera pero hay que medir sí o sí para mí eso es un es un no hay duda acerca del del por qué no del por qué no medimos dentro de los KPIs en los cuales con los cuales puedes ver en qué has mejorado desde luego si has hecho un buen una buena planificación o un buen proceso del Senopi estaréis de acuerdo en que lo normal es que estés mejorando tu producción estés mejorando tus niveles de stock estés mejorando tu nivel de servicio con lo cual están los KPIs para esto el famoso TIFF el saber que por cada caja que me piden cuántas soy capaz de entregar y por cada caja que me piden cuántas soy capaz de entregar a tiempo ¿vale? ¿seré capaz de medir dentro de las plantas la parte del OEE? ¿seré capaz de medir qué porcentaje de mi stock es un slow moving? ¿o se queda obsoleto? ojo si se queda obsoleto que esto es una discusión que en ocasiones tenía o tengo muchas ocasiones en los equipos comerciales es un poco drástico desde el punto de vista supply chain yo soy un centro de coste y si tú entre comillas me das un forecast superior para tú tener disponibilidad de cajas y después era mi caso en Parma esas cajas caducan se van a destruir si se destruyen va a generar un gasto en la P&L ¿vale? con lo cual tu equipo comercial vas a tener que vender más para generar el mismo feedback que está en el en los ojos ¿vale? hay uno que esos son los principales KPIs que miden el resultado de tener un buen proceso de S&OP o tener unos buenos procesos de planificación ¿vale? hay dos que marco uno en azul para mí súper crítico para medir si lo hemos hecho bien o no el S&OP que es la evaluación del proceso es muy corto como el S&OP y así es ¿vale? es decir cada cierto tiempo cada tres cuatro seis meses o al menos una vez al año hacerte una serie de preguntas sobre el proceso con cuatro estados de madurez ¿vale? ¿a qué me refiero? si estamos en unas reuniones en las cuales solo miramos el forecast del mes en curso y del siguiente tu nivel de madurez va a ser muy bajo debes de llegar a un nivel cuatro que suele ser medir y revisar siempre al mínimo doce dieciocho meses ¿ok? si tienes una una un proceso en el cual en lugar de venir al proceso perdona a reuniones todos los asistentes por las razones que sean por viajes reuniones con clientes etcétera no vienen estarás en un nivel bajo en un nivel inmaduro hay mil nombres para nombrarlos ¿vale? si a todas las reuniones asisten los que tienen que asistir y la reunión se hace como se ha acordado previamente estarás en un nivel de madurez cuatro es importante hacer esta evaluación del proceso para conocer dónde estamos y ver qué acciones hay que tomar para movernos de un estado a otro ¿vale? el resto puede ser engañarnos pero al engañarnos lo que va a ocurrir es que al cabo de mes vuelvo a decir lo que decía antes al cabo de unos meses el proceso va a quedar vacío no va a aportar valor a la a la organización y por tanto se va a quedar obsoleto el proceso ¿vale? y el último es el forecast accuracy que pongo el L1 L3 y L6 eso es lo que digo por lo menos es el nivel 6 mirar 6 meses adelante porque son los tiempos mínimos desde el punto de vista de producción o de la compra de materias primas o para organizar determinadas campañas promocionales si solo miras dos perdón si solo miras dos meses adelante te va a pillar te van a pillar con el paso cambiado si quieres implementar determinados determinados cambios pero por eso vuelvo a decir que la necesidad de las mediciones son son absolutamente críticas estas son las conclusiones es decir hay que tener anticipación hay que tener flexibilidad hay que tener un te va a generar un modelo del gobierno de toda la supply chain veis que no hay nada nuevo realmente en todo esto yo siempre digo que la cadera de suministro en muchas ocasiones es puro sentido común y es un modelo de mejora continua es un modelo que lo implantas es un poco lo que haciendo es desgraciado porque tardas meses no puedes pretender de implantar un modelo de SNP que a los 4 meses funcione es imposible realmente basado en mi experiencia es un error mínimo te va a llevar 12 meses o incluso hasta 18 meses esto es un poco como el análisis final ¿cómo sé si un modelo algún buen modelo de SNP debe responder a estas 3 preguntas? ¿vale? ¿está el nivel de servicio perdona ¿está el nivel de servicio adecuado con los requisitos de los clientes y de los contratos? tengo que responder que sí obviamente la segunda pregunta sería ¿qué estamos haciendo para asegurar y mejorar el servicio al cliente? es decir en ocasiones hay que buscar porque la competencia es feroz la competencia va a tratar de ganarnos vía mejoras de precio vía mejoras de servicio al cliente etcétera con lo cual no nos debemos de conformar con tal servicio que hemos acordado tenemos que asegurar que poco a poco lo vamos mejorando hay muchas formas de mejorarlo ¿vale? y sobre todo la última es hacernos la pregunta si estamos brindando o haciendo o realizando este servicio de manera eficiente claro esto es puro sentido común como digo siempre pero no tiene sentido tener un servicio perfecto pero a unos costes absolutamente desfasados o mucho más altos de lo que deberían de ser porque el cliente estará muy contento pero nosotros no estamos haciendo bien y en todo esto en todas las cosas como me entenderéis algo no funcional ok un poco bueno creo que no me dejo ningún punto en el tintero no creo que así que por mi parte abrimos el debate abierto a vuestras preguntas comentarios intentaré responder a todas las que pueda y a todas las que sepa porque visto hay ocasiones es que reconozco que en los cursos del del instituto del IEP hay preguntas complicadas preguntas porque hay alumnos bastante con una formación bastante interesante que están ya con experiencias profesionales que quieren mejorar y las preguntas son un verdadero reto que me gusta me gusta mucho y trataré de responder a todas las a todas las preguntas si os parece abrimos las preguntas aquí tengo varias preguntas en el chat aquí hay una se me está moviendo ahora hay una que me preguntaba Carlos Rivas cuáles son los puntos claves en cada una de las reuniones pues mira para cada reunión y lo podéis ver en la hoja que os he mostrado hay que dejar para mí lo importante es tener la hoja de ruta de cada una de las reuniones para mí esa es la clave es decir en la demand review centrarse en hablar de la demanda de los clientes en cómo se puede afectar entre una promoción etcétera 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 y no desviar las conversaciones que a veces pasa de por qué el mes pasado tuve una rotura de stock de A de B y de C ¿vale? en la reunión de supply en el supply review centrarse específicamente en todo lo que atañe a las capacidades desde el punto de vista de supply por no alargarme demasiado es pintar o escribir claramente y lo ponemos ahí en la hoja quién debe de estar quién debe decidir qué quién debe de informar de qué los puntos a tratar y obligaros a hacer un topic perdón unas conclusiones finales ¿vale? me pregunta Merielis si es viable hacer un SNP en la industria petrolera para mí definitivamente sí como en todas las industrias es decir lógicamente por la por la casuística o por las peculiaridades de la industria será un SNP mucho más muy distinto a un SNP del gran consumo yo he manejado con SNPs de alimentación de productos perecederos con vida de 30 días a lo que estoy haciendo ahora en FerroBlock de productos de commodities de 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 a largo plazo serán críticas porque saber dónde van a hacer perforaciones saber cómo las van a hacer qué capa qué inversión requiere es planificar o sea SNP para mí no es bueno no iba a decir no es más no es ni más ni menos que que saberse planificar y saber qué necesito para llegar a donde a donde estoy planificando y en la industria petrolera que lleva consigo unas unas inversiones eh altísimas entiendo que se está haciendo y si no bajo mi punto de vista y eso es un personal mío lo deben de de hacer mira aquí tengo una pregunta muy buena que estas estas dan mucho debate que es de eh Fernando Burja Bustamante vale que dice quién debe liderar el SNP esta es la la pregunta eh bajo mi punto de vista supply chain ¿por qué? porque en muchas ocasiones supply chain está entre medias entre la parte financiera y entre la parte de ventas hay muchas ocasiones en las que dicen ventas no puede ser el dueño o liderar esa porque forma parte de la reunión perdón forma parte de los inputs que tienen que traer con lo cual SNP debe estar liderado la parte de supply se la ve más neutral eh se le puede ver una parte como entre medias entre los centros de producción y entre las parte y entre la parte comercial y la parte de finanzas a partir de ahí suele haber mucho debate yo en casi todas las industrias donde he estado salvo en Maxam que estaba liderado por 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 marketing lo ha llevado siempre siempre supply pero eso no significa que supply supply es el en este sentido es el facilitador de las reuniones es el que tiene que asegurar que las cosas suceden es el que tiene que estar remoderador es el que tiene que hacer el assessment que hemos dicho antes de que si el sistema funciona o el proceso funciona o no funciona pero no es el que tiene que tomar todas las decisiones es decir en el demand review hay un dueño que es el que tiene que tomar la decisión que será según en compañías el director comercial o el director de marketing en otra será el director de operaciones en la parte de producción y en la parte y en el consensus meeting en el último suele ser el director financiero ¿vale? entonces liderar supone no tomar todas las decisiones todas las decisiones ser el facilitador del proceso ok espero haber contestado Fernando a tu pregunta aquí me pregunta Juan Sebastián Pérez me dice ¿cómo cambias la cultura de la organización para que aprendan a usar este modelo? esta es otra muy buena pregunta en ocasiones o siempre yo siempre he comentado y el otro día lo estuve viendo con unos con el equipo de Oracle es la parte de lejos más costosa pero no solamente desde el punto de vista de procesos sino en ocasiones desde el punto de vista económico ¿vale? ¿cómo lo consigues? trabajando con ellos yo cuando iba os pongo mi ejemplo cuando iba a hacer las implementaciones que las he hecho en viajeo en los países de Latinoamérica en Argentina en Chile en Perú etcétera y con Maxam por ejemplo vivimos muchísimo en West África y en Sudáfrica porque desde el punto de vista de minería es importante lejos de tú cuando vas a hacer esa implementación te ven como alguien que viene de la central a traerles más trabajo que les vas a decir cómo se hacen las cosas cuando tú no vives ahí etcétera entonces mi recomendación para hacer ese cambio cultural es más allá de sentarte enfrente de ellos y contarles el proceso como digo yo te pones en camisa te remangas te pones a su lado y le dices mira vamos a esto dime cómo lo haces vamos a ver cómo este proceso y lo he nombrado antes lo hacemos ad hoc para tus peculiaridades o bien de país o bien de tu industria hay unas cosas que no se pueden cambiar y lo entenderéis que sea un proceso que tenga que suceder todos los meses no importa en qué industria estés o en qué cultura que sea un proceso en el que tiene que haber una serie de personas que lideren o una serie de personas que decidan es común a todas las industrias y a todos los países etcétera entonces le tienes que tú al final le tienes que demostrar que aunque va a haber un tiempo de adaptación en el que él va a tener más trabajo por qué no decirlo va a tener que cambiar su forma de trabajar pero que a la postre o en unos meses le va a aportar determinados beneficios porque porque desde el momento que tú le estás diciendo que hay un compromiso por parte de la organización en trabajar con un único número hay muchos que se apuntan hay muchos que se apuntan a ese cargo o hay muchos a todos los niveles desde el punto de vista de desde el nivel de directores directores generales managers etcétera etcétera vale entonces ¿cómo lo hago? ¿cómo lo cambio? es mucho trabajo es mucha paciencia es poco a poco es hacerles ver y ser esto suena un poco feo ser un poco ejemplo para ellos vale no ponerte en frente de ellos diciendo no esto viene a central y hay que hacerlo sí o sí eso no va a funcionar vale hay un montón de preguntas y yo las agradezco y me da pena porque de más tiempo vamos a ver cómo lo podemos hacer cómo puedo llegar vale a ver más preguntas por aquí es que algunas son son repetidas por así por así decirlo vale me preguntan digo Fernando Ruiz Zapata me pregunta ¿cómo aplicar los o el SNP a las pymes o empresas pequeñas? es exactamente igual es decir la esencia del modelo es el mismo lógicamente disminuye ese número de reuniones no tiene sentido no tiene sentido tener tres reuniones cuando es una pyme vale en el que trabajan quince personas porque en una reunión puedes cubrir lo que he puesto allí en tres o en cuatro reuniones vale lo importante es que de forma periódica una vez al mes por lo menos se haga una revisión de los planes de venta se haga una revisión desde el punto de vista de proveedores si los números o las previsiones de ventas con las que se está trabajando son realistas vale yo os pongo un ejemplo una de las cosas que no he nombrado como estuve como consultor de una pequeña empresa que estaba fabricando distribuyendo en red unos productos de unos quesos artesanos del norte de España era una empresa pequeña claro el SNP eran dos reuniones realmente pero aún así cuando hacíamos decíamos vamos a hacer una inversión en medios a través de unos influencers etcétera etcétera ok hacíamos unas previsiones pero teníamos que tener en cuenta la capacidad del fabricante el fabricante no es más que un productor súper artesano de quesos que está en la provincia de Valladolid en España con lo cual él decía yo puedo producir y preparar X paquetes al día o X paquetes a la semana es una reunión tenemos una reunión de dos horas una vez al mes dos veces al mes en las que tenías que revisar esas realidades es decir contestando a tu pregunta ¿es realizable? sí ¿cómo? pues de una forma mucho más sencilla que en unas pymes en ocasiones hay una sola persona que hace el rol de comercial de marketing y tiene tres roles más ¿vale? entonces reduces pero lo que es importante es que en forma periódica se revisen esos puntos ¿vale? más preguntas bueno muchas gracias aquí me estáis dando muchas gracias por la exposición mira aquí hay una pregunta que me voy a autocomprometer porque no me sé bien la respuesta esta es la de Paulina Bárbara dice buenos días ¿el S&P se aplica a una empresa de servicios? nunca he aplicado y nunca he trabajado en una empresa de servicios pero definitivamente entiendo que sí habrá que modular mucho porque ya no no tienes no estás moviendo como digo yo cajas ¿vale? estás moviendo servicios pero una empresa pero de cualquier manera tú te tienes que planificar aunque solamente sea porque todas las empresas de servicios tienen un presupuesto anual ¿de acuerdo? ese presupuesto anual se hará en base a algo y por lo general esa base viene dada por cuánto voy a vender ¿cómo haces ese cálculo de cómo voy a vender? ya sé que no son cajas pero alguien tendrá que hacer una estimación de cómo vas a vender entiendo que en una agencia de viajes si tú eres capaz de con tus proveedores y desconozco el mundo para que disculparme si digo alguna alguna algo que no tenga sentido pero si tú vas a ser capaz de aplicar determinados descuentos o promociones o llegas a un acuerdo con determinadas aerolíneas para darles más visibilidad y conseguir mejores precios tú vas a vender más de una manera u otra tú vas a tener un proceso en el cual en base a tus provisiones de venta vas a planificar otras cosas los recursos que necesitas en cuanto a personas para las agencias etcétera etcétera a tu pregunta ¿esto aplica? sí el modelo yo lo desconozco pero claramente debería ser distinto pero la base creo que es la misma ¿vale? es mi mi opinión personal bueno estamos un poco fuera de tiempo por mi parte no hay más complicación estoy viendo aquí más preguntas a ver como es que muchas de estas me van todas muy orientadas en los mismos en los mismos temas vale ¿cómo afrontar? me dice Efraín y Elena me dice ¿cómo afrontar los cambios no previstos de la cadena dentro del periodo del FISI? esto también es buena pregunta pues mira para mí ¿cómo afrontarlos? siempre que sea posible hay que ir a por ellos lógicamente todo tiene un límite es decir conviene afrontarlo sin importar en qué extra costes caigas eso ya lo dejo para mí se contesta en función de a qué cliente qué compromiso tienes con el cliente al cual le tienes que entregar o dejas de entregar desde luego si hay una cosa clara si lo tienes que hacer debes de dejar bien claro y me viene a la cabeza un ejemplo debes dejar bien claro el extra coste que eso ha tenido yo recuerdo en Perú que en ocasiones teníamos ahí dos personas dos demand planners buscábamos un tercer demand planner que siempre ocurre en todas las empresas se intenta no aumentar mucho la parte de los recursos hay que demostrarlos muy a menudo etcétera y la campaña de Navidad Perú está donde está lo sabéis mejor que yo y Escocia está donde está es decir había casi tres sí había casi tres meses de lead time entre production lead time y el transit lead time ¿vale? pero siempre surgían urgencias urgencias que en ocasiones era oye tenemos una urgencia porque hay una oportunidad de dos mil cajas de Jenny Walker que nos trae un NSV altísimo ¿cómo lo vamos a perder? ¿vale? y en ocasiones lo hicimos y en ocasiones no pero eso acarreaba unos costes logísticos y yo recuerdo un comité de dirección que los junté y dije mirad hemos gastado tantos miles de dólares adicionales por transporte es verdad que ha merecido la pena porque hemos generado más evita pero esto lo podíamos haber evitado es la mitad del coste de lo que nos cuesta un planner todo el año es decir contestando tu pregunta ¿cómo los afrontas? para mí primero tiene que haber una decisión si merece la pena o no merece la pena que para mí es en función si te va a dejar más beneficio o menos beneficio o del compromiso que tengas con el cliente hay ocasiones en las que no puedes fallar al cliente y por lo tanto si incurres en coste es tu problema entre comillas pero desde luego dejando claro a la organización el coste que ha tenido el acarrear o al afrontar ese cambio dentro del frozen period como llamas yo también estoy muy adecuado ¿vale? espero haber contestado las preguntas estáis mandando un montón de preguntas cosas que me me encanta pero me da pena porque no va a ser del todo imposible tips para la búsqueda me pregunta Nelson Marcote tips para la búsqueda de un buen sponsor ¿se recomienda que sea interno o externo? lo primero que viene a la cabeza es para mí la recomendación primera es que se interna los tips para mí más que un tip es una necesidad la persona que te exponsorea si se puede decir tu expondo tu sponsor él va a tener que rendir cuentas por eso él va a tener que contestar a preguntas de sus colegas a determinados niveles o incluso por encima de por qué estás haciendo sponsor de un SUV es decir y a esta persona hay que darle las respuestas a esta persona le tienes que mostrar que de verdad esto va a aportar valor a la función o a la compañía lógicamente a la función y a la compañía es el mejor tipo es decir al final todos te están diciendo lo que la famosa frase que antes decía de show me de money es decir si tú me demuestras que aplicando esto perdón aquí esto que estamos diciendo del SNP en este modelo que me estás planteando es razonablemente implantable se puede implementar ok y va a traer estas ventajas y estos beneficios yo creo que es es el mejor tipo o el mejor razonamiento o la mejor argumentación que le puedes dar para buscar algún sponsor y el sponsor en ocasiones no tiene que ser tienes que estudiar mucho cuál es el sponsor que más que mejor te va a apoyar no el que te es más fácil llegar a él ¿vale? no sé si me estoy explicando es decir en ocasiones cuando buscamos un sponsor tendemos a decir pues si me voy a este sponsor que me llevo bien con él por la razón que sea con esa función con ese departamento te va a costar mucho menos conseguirlo pero es verdad que en ocasiones igual no es el mejor sponsor para este proceso con lo cual uno has de saber cuál es el mejor sponsor para este proceso en muchas organizaciones suele ser el director general y dos bueno una vez que sabes quién debe ser tu sponsor buscarle su punto flojo el punto flojo de un director general nunca te va a negar si tú le estás si tú te estás comprometiendo de forma seria a que en X meses si tú implementas esto si tú haces una pequeña inversión bien en planners o bien en una serie de desarrollos informáticos él va a tener unas mejoras en forma de más venta de más beneficio reducción de inventarios pero se lo puedes demostrar con capes ¿ok? espero haber determinado oye creo que lo lo tenemos son las 5 y 10 aquí en España os doy a vosotros las gracias por haber estado ese tiempo conmigo y con y con esta propuesta con esta y sobre todo con esta bueno oportunidad que nos da el instituto propio de posgrado y y nada para mí ha sido un placer espero haberos aclarado algo o sobre el proceso del SNP y sobre la importancia de las planificaciones ¿de acuerdo? un saludo a todos y que tengáis buen día y buen fin de semana hasta luego chao